¡Oye! ¡Oye! Prepárate, preparate, preparate Helo, prepárate Dile, dile, dile Me voy pa' mi casa Pa'dónde tú vas, pa'dónde tú vas Me voy, me voy pa' mi casa Pa' mi casa, pa' mi casa Pero si tu quieres me voy pa' la tuya Si tu quieres me voy contigo Si tu quieres me voy pa' la tuya ¡Dile! ¡Dile! ¡Go! ¡R pelota! Y si me llamas, yo vuelo para la tuya Yo lo llamo, yo lo llamo Y si lo quieres, yo te lo休ano El Chumeleto Tremenda infladera la tuya, si yo no tengo la confianza Llegas haciéndote la pilla, y cuando yo atajo te espantas Estoy pa' formarte de suerte, y tú estás en la obería Mira muchachita responde, que estoy pa' tu paso la vida ¿Puedo que no v y no tenas? Subtítulos aumentos además, serizado entran Q&A ¡Llegas haciéndote suerte, y cuando yo at VM 넣an Y cuando ustedes participan enач dig rounding ¿Puedo que no tenas? No tenas? En esta się, no ten nen? Tremenda ne übrido ¿No tenquis o Group? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.